La cuenca del Zipaspugio continúa siendo invadida por ciudadanos irresponsables que en un afán inconsciente pretenden adueñarse de áreas que le pertenecen al Estado y son consideradas zonas de protección ambiental. Para evitar estas malas prácticas, la Municipalidad del Cusco dispuso maquinaria pesada para limpiar el desmonte y basura de toda la zona. Asimismo, personal del Área de Fiscalización y la Gerencia de Desarrollo Urbano procedieron a desalojar a los invasores. Bueno, nosotros ya hace dos semanas atrás hemos estado viniendo sensibilizando a estas personas porque ellos no pueden estar ahí constituidos, no pueden ejercer ni propiedad ni posesión, puesto que esta, como se les indica, es un área de protección ambiental y también que es como un talud que tampoco está permitido para realizar viviendas o construcciones o hacer temas de cultivo. Lo cual, ya con la sensibilización que se realizó, es que ahora, el día de hoy, estamos ya levantando todo, todas las construcciones precarias, los cultivos, o sea, todo lo que realizó esa gente que estaba invadiendo de manera ilegal. Para que estas acciones sean eficientes, mediante la Gerencia de Desarrollo Urbano, se elaboró un proyecto que permitirá instalar un cerco perimétrico en 1.800 metros lineales que comprende el anillo vial de la cuenca de Zipaspugio. Con esta liberación, porque dentro de la partida del proyecto implica una liberación del terreno, entonces es parte ya de la ejecución del terreno, o sea, hoy día ya hemos empezado con esta liberación, aproximadamente el cerco tenemos planteado para unos tres a cuatro meses. Un cerco fijo, exacto. La Gerencia de Medio Ambiente se encargará de recuperar la zona con la reforestación de 4.000 especies nativas en todo el perímetro de la vía. Además, realizará acciones de concientización para que la gente cuide el medio ambiente. Bueno, el trabajo de la Gerencia de Medio Ambiente específicamente va a constar de la reforestación de los 1.800 metros lineales que se ha tenido, que se tiene contemplada en la recuperación de este sector, así como también la recuperación o la erradicación, perdón, de los puntos críticos de acumulación de basura y un trabajo de sensibilización a la población. En la zona también se aprecian invasiones de la vía circunvalación Pukín, donde se instalaron lavaderos de vehículos, poniendo en peligro a transportistas y transeúntes. Ya que podría suscitarse algún accidente de tránsito. Por ello, la Oficina de Fiscalización procedió a notificar a estas personas para desalojar y desmontar las carpas que construyeron, dando un plazo de cinco días para su retiro definitivo. Esta zona está netamente invadida, la área pública, por parte de estos lavaderos informales de carros, en los cuales ya se ha sensibilizado hace más de dos semanas. Y los señores, haciendo caso omiso, siguen atendiendo. Le estamos exhortando una vez más a los señores para fines que retiren todas las estructuras metálicas que han puesto y liberen todo lo que es la zona de la vía. Y también se les está dejando unas notificaciones, en el cual también se les está indicando que deben retirar. Se les está otorgando un plazo de cinco días para fines que retiren. Caso omiso, nosotros vamos a retornar a la siguiente semana para fines de las verificaciones y de reiniciar el proceso sancionador. Las constantes faltas a la buena convivencia social en la zona hacen que la Municipalidad del Cusco tome medidas trásticas y haga respetar el principio de autoridad, con la finalidad de velar por la seguridad de la población cusqueña. Pues hay un costo de la vida, ¿no? Y la vida no tiene precio. Si tuviéramos un deslizamiento con estas construcciones muy precarias, lógicamente estaríamos hablando de pérdidas de vidas, prácticamente, o daños severos en la salud de las personas. Y bueno, como Defensa Civil nosotros tenemos que evitar ese tema, ¿no? Tenemos que actuar antes de que ocurra estas desgracias, ¿no? Vemos a veces que hay noticias por deslizamientos, mueren gente, sepultados. Ha habido muchos casos años pasados y bueno, nosotros como Defensa Civil ya no podemos estar en ese tema, sino actuar antes de que esto ocurra.